Ah, mira la vaca, pero en rosa Es que se pilló a la drogada Sí, se pilló. Ah, no, la he dormido Con la fresa La hostia le mete al gato, toma Me encanta Nada mejor que el Ping, ping, ping Me encanta Bueno, a ver, además, esa skin yo creo que renta Casi que solo por eso, eh Es que es la hostia, lo del ping, ping, ping Vale, a ver, es que en mi Se pilla Es que, a ver, se empieza con la niña y doran, ¿no? Por el tema de ese mid y tal, pero Eh, yo soy Yo soy mid, eh, Roxas Joder, macho ¿En serio, tío? Es que es para hostiarle, tío Es que siempre la lía, es que este tío siempre la lía Es que no sé cómo lo hace, tío Es que la lía siempre Es que es increíble, tío En serio, es que no os hacéis una puta idea De las veces que invitar a este tío Y siempre, es que siempre la lía, tío Es que es acojonante Bueno Eh, Sartén, guapo ¿Qué pasa, gente? Ahora aquí estamos con Gunplan Mead Vas a ver qué tal Maestres y Rones en la descripción Ya sabéis, chicos Bueno, una ni bueno No os prometo nada, ¿vale? No os prometo absolutamente nada con este campeón, ¿vale? No se me da bien, eh Yo aviso Le he dado muy poquito Vale, tenía un nivel 2 el otro día A nivel 1, ¿qué? Así que eso Con eso no quiero decir que es la hostia el campeón Ay, joder Se me falla y la cu Turutututu 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 Pin, 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 pin Bueno, va a ser que tal, chicos Oh A ver Oh, qué mal Bueno, ese movimiento de caderas Que no se diga Seu sexy Seu sexy, loco Joder, tío, me la mierda en la hit Uy Puedo fallar mal la hit Dios El gordo sí que hay Ahí El gordo hay que quedárselo sí o sí Nada, me he confiado demasiado He visto a... A este Nada, he visto a este Y me he confiado demasiado Hay que tener cuidadito, chicos Ahí está La WP Y se saca la maestría Cómemela Y por Vámonos a base porque ahora sí que está un jodido Bueno, no tiene flash y tampoco tiene mana Eso me gusta Pero es que como venga el jungla enemigo Está jodido Esta cabrón... Hostia, ves Es que... Tengo una puta ¡Mira que lo he dicho! ¡Mira que lo he dicho! Es que soy gilipollas Vale, para empezar Bueno, te moso Odio a esta gente, tío Una sacando semestrías todo el rato, eh Me parece una falta de respeto acojonante A no ser que hagas una jugada de la hostia La verdad es que me molesta bastante Que se haga, pero bueno Y ahora no me llega para el brillo Es que me quería quedar por eso Porque es que... Bueno, otra... Otra duran Si no tengo casi... Si no tengo casi... Casi oro, pues... Un saludo, un saludo, un saludo de Santiago Un saludo de Sonstar Así que nada Habrá que jugar a lo defensivo y ya está, chicos No pasa nada Y además es que... Fallo mío también porque no... No había visto que no se cojó un... Fallo mío Por no mirar el... Ale, qué buen enemigo Joder, me la mía la Q, tío Creí que quitaríamos Tito Joder, tío Creo que es verdad Que los primeros niveles Tarda un huevo esto Buena fruta Es ese Ahora dice Pero si se lo dije antes No, ahora vamos a jugar muy defensivo, chicos Voy a jugar a darle Q a los minions y ya está Me van aquí los barriles Por si acaso me viene el saco... O esta se me lanza También es que he tenido un mido un poco... Uf, un Ari, tío Es un mid complicadillo Os van a top, os van a top, os van a top Vale, para ronetizar un poquito la línea Vale Perfecto No, pero los anillos de Doran con Gampla Ya sabes cómo van O no Y más el mid Dos Sí, es que no tenía oro Es que he ido a base sin oro, tío No me llegaba por una mierda Y digo, pues bueno, pues me pillo otro Tengo ulti, eh, chicos Vale Vale Vale, avísame cuando quieras que tire una bot, ¿vale? Vale Vale No, esa no lo agitea Oh, shit Toma, hasta la boca, niña La boquita Puta, Ari, cómo jode, eh Pero en líneas que es normal también Tira ulti Que si estuviera en curso esta Coño, mira Hostias No, no me jodas que se queda Bien, le di Justo, eh Digo, creí que si iba No, no, joder No me esperaba ese flash Ese flash, el flash este de Maokai Pero bueno No está bien, no está bien Encima me quedo yo la kill Y el red Joder, macho El calcace tiene la jodida Fuck Vale, ahí está bien Ese intercambio está chuli Y pierdo el gordo Me cago en la puta Di que sí, me hago P Di que sí Estoy la hit Vale, no tiene ulti a Ari El he hecho bastante mal La tía No tiene ulti, eh Y bien, esto es la última Joder, tío, esto es la hit, tío ¿Qué me pasa, macho? Joder, estoy filando como un cabrón, tío Puta vida, tete Ponemos un Bamporo, de esos, supernova chuli Joder, ¿se puede la hitear peor? Sí, Guagope, puede No, el gordito ¿Has perdido el gordo, tío? Estoy como tú Ya va, tío Bien, sos un gajosito Joder 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 No me fío, no me hace que me venga aquí Saco a lo bestia Pues bueno, en parte es normal estar así en la línea Contra un Ari Siendo Gunplan Así que no pasa nada, chicos Nosotros jugamos a lo defensivo y ya está Vale, ahora tengo ulti Oh, hostia, ¿qué haces ahí? Ay, qué pena Vamos Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo No me jodas, tío No me lo creo, tío No me lo creo, tío Había una puta caja Tío, ¿cómo dio la gente de Isaku? Tío, había una puta caja de Isaku ahí, tío Un loot Sí, tenía que haber tirado ahí a por Ari Porque total Bueno, no pasa nada, chicos Cosas que pasan así en la vida Pues tío, en serio Me pone súper nervioso la gente Y se está sacando todo el rato lo de la maestría, tío No sé, tío Es algo que no aguanto, tío Me jode mazo, tío A no ser que hagas un jugadón de la hostia Que sea una de... Te lo mereces Me jode mucho, tío La gente se está sacando todo el rato la maestría Bien, perfecto Uff, se han hecho el Drake Uff, te matan Uff, saco Mete la NES En Curse Sí, espera Ya lo sé, lo sé Si es que le dije Le he metido en Curse tres veces ya, bro No sé, no acepta A ver, la voy a llamar Díselo, dile que lo cojo Que lo cojo Y es que tampoco quiero pulsar Porque es que hay un maldito saco, tío LOL ¿Por qué no me suena? Hola Ya, si a gente ya me tres veces Pero yo qué sé Digo, bueno No querrá hablar conmigo Yo qué sé En serio Pues sí Yo estaba aquí toda triste Y diciendo que ya no me quiere Ya, seguro Seguro Que sí Que sí No te creo No me mientas Ya no le gusta mi voz Ya no soy kawaii Que payasita Coño, ¿qué haces aquí? Papá ya No, mi skin Oh, lol Lo que he detectado Con esa puta No, tranquilo Tío, es que no me jodas, tío Ay, Dios Pero bueno, chicos Lo he dicho No pasa nada Joder Joder, lo siento, chicos Tengo un malito Sí Me da a mí que sí Bueno, no, nos pillamos esto Sí, mejor Tengo ulti, eh, chicos Tengo ulti Tengo ulti Coño, avisad, cabrones Vamos, vamos, vamos Vamos Por favor, matadla Quiero asist No me jodas Tanqueo, tanqueo Estoy tanqueando ¿Por qué no te metiste? Toma Pues hasta luego Ese se mide Tillo Ari, Ari Has bajado a Ari A lo mejor Ah, pues es tanto Cuidado Cuidado No entiendo ¿Por qué no me llaman en las leces? Lo mismo pensé yo Hasta que me vi jugando con Con Aplan Y dije, hostia, vale Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Bueno, Ari está en mid Pues bueno Hay que aprovechar Pues si tuviera Brillo Oh, mierda, saco también Si tuviera brillo Pobre, pobre Maokai Ya ves Toda la fiesta Guau, pues casi mata a Ari, eh Tío, no lo van a matar Sí, lo matan, sí No, pero estoy aquí Tocando las bolas Lo matan ¿Puedes tirar? Pues casi No hay sub No hay sub Hay que aprovechar, chicos ¿Ahora tú me esquí, eh? Qué chula Mola un montón Sí, mola, mato Aunque yo creí que era el drogao No, es el dormido Te has comprado el dormido O tiene más colomas Es que rosita 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 ¿Por qué no? Mira, te lo doy Pa' ti Ahora sí Ey, era mío Así me pillo ya La trinidad Vale No vamos la cosa Hemos roto mi Coño Hostia Ve What Buah, y encima ahora tiene Tío, pero qué cojones Tío, hacen estos aquí Qué asco, tío No se puede decir Que no lo he dicho a veces Joder, pues no te he escuchado Vaya la caballa Madre de Dios Tan, 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 tan Qué mierda de partida, eh Joder Es que una puta ari Gra ari ¿Dónde está mida ahora, eh? Sí Vale, está, está, está No Te pegan una barbaridad No me puedo comprar yo Una mierda de estas, tío No llevo ni curar Bueno, 500 Coño Qué nice Este está muerto Ahora falta este Tengo ult, eh No, ahí tiene Está la fruta Qué asco, tío Putas frutas No Lo Tío, voy full tank No sé si lo puedo matar, eh Creo que no Básico Tranquete, coño Tranquete, ataca Una más, una más Bien Se escapó alguien Se escapó alguien Se escapó alguien Se escapó Oh, oh Calla, coño Calla Shut up Que no se entere Calla, calla Calla No Se va a ir a la torre Me cago en la puta Me cuenta la kill Que me cuenta la kill Que me cuenta la kill Me da a mí que no Pues eso Pues me da a mí que no Horrible In pepperoni What? Cojones Eh, dragón sale ya, eh Viento en popa Se, se, muchísimas gracias por el follow También a Krufy, Krufty Krufty, sí, Krufty Ya no dije antes Tururururú Tururururú Turururú 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 Joder, ya está la otra Te veo, eh A mí me da igual todo Buenísima Uh Vale, muy buena Ópale Hop, hop Ah, el osito Quita, coño Comprate, amigos, hostia Toma, 50€ Uy, ricos Me pegan Jejeje Esa vaquita Uy, mira este, mira este Ese toro con compleja de vaca, coño Mira, mira, mira Mierda Esto tiltea una barbaridad Te espero Te espero Bueno, tampoco puede hacer mucho, no Ya que estaba aquí, pues sabía que Muchas gracias por el follow Ranking Me ha pillado las botas, sí Bueno Hombre, con el equipo enemigo que tienen Tienen, bueno, dos APs No, me ha pillado esta Sí, 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 sí Al menos de farm Algo para Adridi Mi farm, hijo de puta Me lo robáis Qué guay Os lo comparto Porque si no generas Sí, si no es miel No No, Roxas Roxas No Vete a tu línea, coño Ya la has liado con el Si, ya la has liado con el piqueo de mid Pues, no me jodas Es que anda que también es para Pastillarle Que simple la lía, tío Con los piques y esas mierdas, tío Es acojonante, eh Tiene un don para eso Ahora fuera de coñas, eh Ahí está Nadie se hace los bujos Voy a... voy para allá Buah, se han echado el break Shit Estoy bajando, ¿vale? Chicos, chicos Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando Yo también, pero... Todos juntos, chicos Todos juntos Vamos Uy A reventar el culo Buah, me he quedado solo ¿Dónde va, Ani? Ani? No, ahora ya no Cago en la puta, no, ahora no Joder Te estoy yendo por si siguen Una caja, bien Estoy aquí escondidita Estoy aquí escondidita Nadie me ve Nadie me ve, he dicho Bueno, espérate Buenísima Buenísima Yo me piro, eh Yo me piro, va No, 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 tú vete, vete, vete Yo no me puedo acercar ni de coña Lo siento Corre, corre vaca, corre Confío en ti Confío en ti, vaquita Ahí, ahí, buena Voy poniendo mierda de estas No, que viene, que viene No, haberle hecho el combo La matábamos Ah, que pena Si No, fuck Ok Oh, que cabrón Ahí me la ha hecho el cabrón Ha hecho flash, ¿verdad? Espérate que... Toma Jodete Ya está, yo feliz Corre Vamos, va Que corre Hostia, joder, que susto Uh, esa maestría Si, eh, te di que sí A lo, ahí Complejo de Aria, ¿eh? A lo Aria, di que sí A lo Aria, di que sí Interesante Creí que si graba, ¿eh? No, no Pues no Va a ser pillarnos en segundo modo, ¿eh? Tengo ulti, eh, chicos Tengo ulti O, qué Cuidao ese bot Va a caer Ya sea, chicos Lo siento, se lo estoy haciendo bastante mal Porque estoy haciendo bastante mal Pero, bueno Ya avisé Ya avisé Vamos No, que estaba llegando Cabrones Vale, muy buena Alguien viene No, pero joder Me ha flasheado el Estoy yendo, estoy yendo Coño, no sabía que se estaba dando de hostias Y yo aquí, haciendo gilipollas Joder, estoy a uno de vida Dejármelo, dejármelo Bueno, me quedo las cajitas, bien No me quedo la kill, pero sí las cajas, sí Estoy, ¿eh? ¡Jai! Piego Pena Esa Guard Tengo miedo Nada, vámonos Miedo Con el rabito ahí No tires del rabo a un toro Espere Fruta, sí Parque Jajaja 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 Métete con locura que vengo Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti Vamos, 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 vamos Buenísima Va y no le he hecho nada Pero bueno yo me quedo así Matad los bien, tengo así Yo feliz Coño dale el básico Pendejo Me cago en la puta Mierda, casi me lo quedo Joder Fuck Que mierda Que va, que va, que dices Si he hecho todo ahí No sé, gracias A esa Q no lo matabais Tio que tengo 600 Aún no me mejorará esta Me piro Tres cañones Vale, a ver Vamos a ir ahora por daño A mi algo con quien juegas es tu novia No, no No es mi novia No Ya le gustaría a ella Bueno, porque no quiere Que cabrana Estos minions Bien Panlini Bueno, esa cosa está haciendo su red Interesante Vamos, vaquita Vamos a darle leche No, ya no Retirada Uy, hay muchos Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo No, vaquita Aguanta No te doy visión No tengo Uy Uy Pone lista Si me ponía tres segundos Pone para lista Joder, lo que me mete la otra, ¿no? Toma, toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tengo la ulti, eh Tengo la ulti Tenemos la penta, cago Fuck off No creí que si era como Volví por aquí No le di Dije, pues nada Se habrá dado la vuelta Mis cojones Estaba por ahí No sé dónde coño Ah, qué mal Sí, la verdad es que tiene un CC acojonante Todo el equipo es CC 100 puro y duro Me tendría que haber pillado las otras botas Las de Mercuriales A ver, tampoco me está molestando mucho a mí Estamos, raca Mírala, como sabe Ya ahí a dar el combo De manera perfecta Hombre, Pils Hombre Oh my god Hostias Estúñale, pero estúñale ¿O no? ¿Qué tiene esto las campanas? Estúñale a alguien No, ya no Míralo, míralo Mírala No me jodas ¿Quién coño me ha parado? Es que te para todo el mundo aquí, macho Me cago en la puta de oros Joder, macho Joder Por cago Movimiento de caderas Macho, de verdad que te para todo el mundo Oh, gracias Un poco más y me pillo Tengo flash, flásico Flásico Yo lo veo Calla Sigamos A tomar por culo Uno menos Sigamos No, es que esta me da miedo Vale, no, ya no Uy, joder Ay, Dios No habéis visto ninguno de esa cuba, ¿eh? Tengo ulti Tengo ulti Tengo miedo también Eh, porque me ha salido el comando Del anuncio del dragón En vez de han matado al dragón Me sale Game Announcement Onkill Air Dragon What the fuck What the fuck Joder Comando Ay, pare Ese solario Ay, coño Joder Ese solario poderoso Ya ves, ¿eh? Como sabe Está como sabe Ese solario Te ha ganado un besito Pero mío Eh, aún no lo he dado Así que Aún no se lo ha robado Vamos a pearnos esto Tengo ulti Chicos Podemos ir a por Aries Si la pillas con un combo ¿Dónde está? Ah, no La oquita se fue La venía a comprar Pero ya voy Esa vaquita Tengo la ultia Pues se me ha ido Joder, la plantilla Coño La almohadilla Buenísima Pero avísame, guapa ¿Y yo por qué Tengo asistencia? No No Joder, tío Nice flash Vale, perfecto Vale, buena Hostias What? ¿Qué zorra ¿Qué gonfa? Ah, la matáis Vale, bien Bien, bien Yo sigo pushando, ¿vale? Bueno, está saco vivo Pero Vale, nosotros vamos a la base Que se nos cae Ya, eso parece ¿Eh? También te parece que plátano es Pues que están dos vivos Podéis defender, ¿no? Sí No, yo me piro Que está saco Y está maokai vivo Que a lo mejor Se están haciendo varón Pues no Lo he dicho ahí Por si acaso No se va a parar Esto Creo que me tendría Que cambiar las botas Yo creo A las mercuriales Ahora Luego Necesito farm Pero a lo bestia Me jodan Otra Tío, es que Qué asco me da Ahí, tío Ay, Dios Qué asco, tío Vamos Ahí Que se joda La mierda Creo que estoy muerta Vamos, vaquita Corre Ahí con su pijama Rosa Ah, la mierda La vaca Boom Explotado Joder, ya Con mucho capic Nae Pírate Ahí, bueno, tío Ten cuidado Salgo en 19 Salgo en un huevo Ay, Dios Qué asco Nah, perdemos No me jodas Qué asco Nah, juega Con saco Estás tú que no la elimina En cero coma Uh, buenas Está bien, está bien Oh, y bien Al menos Ya está, ¿no? Feliz No, el inhibidor Pringado Que se jodan Y me coge Oh, what Qué era el saco Querí que era la copia Diego, yo que sé Se ha quedado ahí todo quieto Jajajaja A la que se jodan Esto es el karma Pues saca las maestrías Ahí todo el puto rato Qué asquito de gente Al menos Al menos Yo que Más 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 Lleva de la paz Vale, tío Tranquilo, ¿vale? Te vas el chulo Vale Lo hago Chuchuchururu Manam Chuchuruchu Vaca, vaca Vaca, vaca, vaca Un saludo guaterro ¿Guaterro? Sí, guaterro Un aguata Guatarero Un bachiturro Vale Cada tema con su loco Aquí hay un blue Aquí hay un blue Venga, agua Que te lo regalo Pa' padre, pa' padre Pa' padre Pa' padre Pum Pagala Nadie viene pa' que Joder, que asco, ¿no? Pa' Ay, sí, pa' mí O no ¿Eh? No, no, no Que sí tengo más cooldown Vámonos Vámonos Buenísima Eh, varón, varón Ok No tenemos smite Ah, ¿no? No tenemos smite Cierto No tenemos smite No What? Ah Joder Espera, macho Tienen esto No creo que sea muy buena idea Ya, si tuviéramos smite Pero No, no, entonces No, entonces No Dragón No se deje Vamos, vamos No podemos hacerlo No podemos hacerlo Joder Tengo la ulti Bueno, así Bueno, ahí está Y me da miedo Está Ari No me da miedo Tengo mucho miedo Vamos a jugar con los barriles Que lo sabía Estaba Estaba Se vallaron Un puto report La puto Ari Me está tocando las pelotas Y todo por mi colega Que se pilló a Ani Es que Es que Digo mid Además lo dije tres putas veces Digo mid Tres putas veces Y va mid Es que Es que le pasa siempre al chaval este Pero siempre, tío No, pero Lo ves Joder Que voz, ¿no? Voz de tilt Pero máximo Es otro nivel Joder, ¿no? Como quita ahí Con los barriles Tengo la ulti Y nada, ahora hay que jugar Defensiva Pues no era buena idea Sí, eso es Rápido Buena idea Pero no entra Dentro de mis Hackels Es eso No Joder Con el barón Con los que aguantan Coño Puta madre Esperar aquí Aguantar como nos campea ¿Queréis entrar? ¿O no? No Echar ahora o no Creo que sea el mejor momento No Tengo a ulti Perfecto Vale, vale Not bad Joder Nadie ha visto eso, ¿vale? No ha pasado nada ahí Ay, coño Ay, no, 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 no 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 me jodas, tío Puta madre Aún así Fruta, te podías haber puesto delante Por lo de la W Te has puesto detrás No sé Vete, vete Ay, Dios Pues me he terminado de comer El bollito este que tenía aquí Que es un mami No Tengo mucha hambre No he corto Bueno, pues es un bollo con chocolate Ahora que está bueno de cojones Joder No me gusta chocolate ¿No te gusta chocolate? ¿En serio? No El blanco sí ¿Y yo sigo hablando contigo? Estoy racista Esa ha sido buena Mira, chicos, siros, eh Además Tengo intolerancia a la lactosa Sí, yo también No muy bestia No hay intolerancia muy bestia Pero sí que Me jodó un poquito Ay, 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 ay Espera, ya vengo Eh, va Clip Gol Joder, como he eliminado eso, ¿no? Sí, pues Espérate Porque esta está sacada Ay, Dios No estoy yo, eh Chicos ¿Qué? Corre Nos hemos perdido por eso ¿Por qué coñas, eh? Tengo que ir ¿Ah, sí? Ok No pasa nada Ah, voy a quedarme hasta que acabe Pero... A ver, tío Lo siento mucho Es que le he oído llorar No, hombre, coño No pasa nada Sí A ver, si es un arranque Se te reporta y tal Pero no, es una normal Nada, te rayas Espera, aquí me hago la penta Ah, sorry Fallo mío, no Fallo de mi colega Cabe la puta Que dije mil cuatro veces Ay, Dios No estoy saliendo, eh No, Ani Termina la partida Ani Hija de puta ¿Eh? Tío, en serio Reportad a Ari Por favor, chicos Reportados a Ari Por favor Economía Pero... ...